Así lo deja Cavenagui para Chori Domingo, la viene presionando, la mete el Chori, le queda a Ocampos, espera Cavenagui, puede ser Cavenagui en el área... ¡Para gol! ¡Gol! ¡Gol de River! Que tiene una y te mata. Aparece Fernando Cavenagui, 35 minutos de este primer tiempo, lo hizo el Torito, lo hizo Cavenagui. Palo y a cobrar, gana River, le gana Defensa y Justicia por 1-0. Pedíamos velocidad y sorpresa, la tuvo acá, ahí está, una pared, un golazo. Pica la pilota, el efecto que le favorece Defensa y Justicia, tiene el empate Fernández, está fuera arquero, está... ¡Gol! ¡Piris Alves! ¡Gol! 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 De Defensa y Justicia, lo hizo Piris Alves. Y el efecto, dejó quieta la defensa de River, señores. Picó la pelota, raro y todo, le empuja Piris Alves. Y el partido en 40 minutos, está 1-1. Tiro libre del Choli Domínguez, el rechazo y otra contra, en la que Defensa va rápido. Y River vuelve lento. Lo manejaron bien. Acá está Leandro Fernández. Tiene suerte, porque aquí la busca Nico Domingo en el suelo. No, no es Nico Domingo. Sino que se agradece la pelota, pica y toma... Espera por atrás Piris Alves. La toca a Fabián Fernández, Bustamante por el medio, solo Piris Alves. Domina la pelota en el área. ¡Gol! 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 De Defensa y Justicia, el goleador, sigue el goleador. No aparece Piris Alves, una contra, el letal había espacio. Había mucho espacio, señores. Mal parado River. Y en 14 minutos de este segundo tiempo, el Alcón de Varela le gana River 2-1. Ahí está el gol. Un contraataque velocísimo. Quiero insistir con esto. River es lento para atacar y lento para regresar. El único que vuelve ahí es Aguirre. Espera Funes Mori, viene el envío. ¡Funes Mori, gol! ¡Gol! 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 El de River del millonario lo hizo Rogelio. Lo hizo Rogelio, que lo grita con alma y vida. ¿Qué importa la amarilla? Me quedo en cuero, sí lo hice. Dice Funes Mori, lo empata River. Lo empata River sobre el final. Tagó con la misma moneda que la semana pasada Funes Mori. El partido está 2-2. Apertura. Les quiero ver de nuevo esta jugada. Noita. ¡Gol! ¡Gol!